Seguimos acá en Urbana TV y hoy estamos en un corte impresionante porque muchísimos, muchísimos vecinos de la Villa 31 están sin agua hace muchísimos días. Vamos a hablar con ellos, que nos cuenten hace cuántos días que están sin agua y cómo sobreviven en esta situación. La problemática viene desde el lunes en realidad, que se viene cortando, se corta, viene, se corta, viene. Y ya ayer directamente se cortó, por ejemplo, yo trabajo acá en la capilla de Cristo Obrero y en Cristo Obrero desde el lunes no tenemos agua directamente. Y en el barrio ya desde ayer se cortó el agua y es un caos. No funciona ni comedores, nada no funciona aquí, por falta de agua. No puede ser así que nos dejan. Está bien un día que cortan, pero después de la tarde ya tienen que arreglar. Es más, fue callado la boca porque nos cortaron el agua, siempre hacen eso, cortan la luz o cortan el agua. Y la verdad que nunca nos den bolilla para nada, ni nos van a dar bolilla. Encima, imagínense, jueves, viernes, sábado, domingo, todo este feriado largo, lunes, no sé a qué hora si viene el agua. Los inodoros ya están llenos, no tenemos para darle té a los chicos. Los comedores no funcionaron, los chicos, muchos chicos se fueron al colegio sin comer. Necesitamos higienizarlos. Nos dijeron que supuestamente no iban a tener una solución tipo 8 de la noche, pero hasta ahora no pasa nada. Es más, dijeron que ya el agua estaba saliendo de algunas canillas, pero fuimos a verificar con los chicos y nada que ver. Es todo mentira. Y si no nos quedamos acá, yo pienso que no nos van a dar pelota. Así que acá vamos a estar hasta que lo solucionen. Al menos que nos traigan un tanque con agua, pero así no podemos estar sin agua. Nos están re marginando. ¿Esta es la calidad de vida que nos da el gobierno? ¿Esta es la calidad de vida que nos quiere dar el gobierno a nosotros? ¿Cómo puede ser? ¡Basta de mentiras! ¡Basta de mentiras!